Dios, que puedo hacer, no puedo, debo hacerlo, que me ayude, Dios, ahora, perdóname Dios. Es solo en mi cama, besiéndome pa'lante y pa'l atrás, planeando lo que yo no haría jamás, jamás. Te falles demasiado, es pensamientos perturbados, yo sé que iré muy lejos antes de ser rellevado. Estúpida miseria, perdiendo mi inocencia, tal vez seré juzgado, pero no tengo paciencia. Vivencias similares, las miras en barrios bajos, mi historia muy selecta, careciendo de mi abajo. Volviendo a todos lados, más en mis fechorías, fue por necesidad, yo se los juro, no quería. Dime Dios, ayúdame padre mío, no estás para saberlo, tengo hambre y mucho frío. En mi falta de intelecto que me orilla hacer mil cosas, también reclamaciones que recibo de mi esposa. Mi cuerpo tembloroso y mis manos sudorosas, corre adrenalina, traigo ideas tenebrosas. Como tú, como él, limitado estoy, toda mi familia vive en una habitación, así es. Parece el cuento inventado, la historia de un jodido que la vida ha maltratado. Sin trabajo varios meses han pasado y por si fuera poco la vida de mi hija ya se está agotando. Mis deseos es cumplir sus sueños, ya que de esta vida no somos los dueños. Queda poco tiempo, tal vez unos días, y juré por Dios darle lo que más quería. Entonces, la impotencia aumenta, la desesperación al crimen me avienta. Miro hacia mis manos y ya tengo una pistola, y un escalofrío me golpea como las olas. Salgo, me despido y me persino, por verla feliz no me importa si asesino. Tú qué harías, tú qué harías, si apenas si te alcanza y no tienes lo que querías. Actuarías, cómo actuarías, si tú robarías o hasta mataría. Tú qué harías, tú qué harías, si apenas si te alcanza y no tienes lo que querías. Actuarías, cómo actuarías, si tú robarías o hasta mataría. Y salgo es tiempo de ajustar las cuentas, buscar para comer también para pagar la renta. El llanto de mis hijos que retumba en mi cabeza Te voy a ser sincero, ya murió mi fortaleza Bañado en mi llanto, arrodillado a media calle Gritando en silencio, Dios bendito no me falles Por necesidad te juro busco solución Y por el lapso de un momento olvidaré mi devoción Cuento con el primer requisito llamado necesidad Y debo estar seguro de ignorar toda bondad Me dicen, hace el bien, luego me sonríen Palmeándome la espalda dicen, todo va a estar bien Ajenos a mi realidad de vida miserable De dientes para afuera varios se portan amables Sin saber lo que se aproxima Repaso en mi cabeza no olvidar las medicinas Arriba las manos, que esto es un asalto Les pido que operen para no sufrir maltrato No lo tenía planeado o se me ocurrió hace un rato No quiero que me odien, en verdad lo siento tanto Yo no soy un maliente, me orillaron a esto Ya sé lo que piensan, eso no es pretexto Yo tengo mil razones y esto no te importa La vida es complicada y más cuando te azota Ey tú, al suelo y no me mires Tal vez esto lo olvides y mañana hasta te ríes Y usted, ponga todo en esta bolsa Mientras en mi mente veo a mi niña en traje rosa Me marcho, y aún siento que es poco No es adrenalina ni tampoco es por loco Ese pensamiento me llevó a lo inevitable Déjale al gatillo, hice lo impensable Tú qué harías Tú qué harías Si apenas si te alcanza y no tienes lo que querías Actuarías Cómo actuarías Si tú robarías O hasta matarías Tú qué harías Tú qué harías Si apenas si te alcanza y no tienes lo que querías Actuarías Cómo actuarías Si tú robarías O hasta matarías En muchas ocasiones uno tiene que hacer hasta lo impensable ¿Tú qué harías? Dime, ¿tú qué harías? Snowball de las Music SKTR M47 M1 Dime, lo impensable M47 ¿Quién más? Dime, lo impensable